Es como una maldición, ese tiempo sin tu amor, ya no lo aguanto Y como sangra la herida, y se me acaba la vida, ya no lo aguanto Como agua de cristal, así es el amor que yo, llevo por dentro Y me consumo, cuando te sueño, las mañanas junto a ti, son como el cielo inmenso Ese amor es como el mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho Para mantenerme vivo, necesito ese motivo, que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo Tu amor es como un río que va creciendo, tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Queda Queda Queda